Together Right now Over me Sergi, ¿qué te pasó? Estoy llorando ¿Y por qué? ¿Acaso no supiste lo de Caluna? No Mira esto, po Nadie baja más rápido Que Félix Van Gardner Excepto Camilo Escalona Ese se bajó rapidito de las primarias Porque no le aseguraban que ganaba Arrugó Escalona Mal socialista Y más o color que le dieron con que Vamos en primaria, vamos en primaria Capita Ahora entiendo la maté Nadie Dice más garabatos Que Don Carter Excepto Evelyn Matei Ella te puede tirar 10 garabatos por minuto En cada sesión del congreso Sí, Ivo Andrade acusó que la Matei le sacó la madre Pero ella dijo que era falso Ministra, ¿es verdad que insultó al diputado Andrade? Mentira, mentira, mentira Nunca insulté a ese guatón concheto Y esta fue compañera de curso de Aranjo Parece que tiene la furacana de Cuica Mentira ¿Por qué? Porque tiene el auto de Cuica, estudio de Cuica, la ropa de Cuica, la casa de Cuica Y Andrade Es el queco ¿Cómo, Kiko? ¿Le hace un queco a la bachiller? Un queque Pero ella no lo pesca Se están poniendo... A ver, ¿cómo decirlo? Huevón Gracias, ministra Si creo que en el congreso también están gritando ¡Sí, se ha hecho! ¡Sí, se ha hecho! ¡Este está muy ordinario! Oye, Leo ¿Y tú crees que la Isasi perdonó a la Matei? ¿Si la Isasi perdonó a la Matei? Momia, conchetumada No la perdonó Diputada Isasi ¿Con esa bojita votó por la ley de pesca? Que son calumnias Tranquila Si como dice el dicho Pon la boca, muere el pez ¿Entiende? Y usted lo sabe bien Oiga, ¿es verdad que le depositaron las platas en el Banco Estado? Ahí la han paro Ahora entendí el mensaje subliminal ¿De qué? De la publicidad, puh Mensaje subliminal Vaya que dar pato Ajá, entonces esta tiene que ser la nueva Mensaje subliminal Es que no solamente un pato nos metió la boquita del ojo ¿O acaso no vieron esta viñeta? No hay pelea Más comentada Que la de Freddy Versus Jason Excepto La del Paco con el fiscal Esa tuvo 10.000 visitas En un solo día Oye ¿Y el fiscal le prestó ropa a los estudiantes? ¿Cómo que eso? Esa orden es ilegal Y en este momento Yo voy a entrar con los niños A la fiscalía ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Usted me va a prohibir De que yo entre a la fiscalía Con los jóvenes? Y se llamaba Ricardo Peña ¿Por fin un fiscal Peña? A favor de la gente ¡Bravo! Ya sé Tengo el eslogan Este fiscal Peña Vale la Peña ¿Qué fiscal? Más buena onda Más buena onda Que el campeonato sin playoff Buena onda Más que Escalona hablando de primarias Buena onda Más buena onda Que la entrevista de Larraín con los títeres Buena onda Más que el carabinero que se llevó preso el bombero Cristian Cristian tranquilo Callado Estoy grabando Estoy grabando Tranquilo Mala onda Yo creo que el carabinero debería pedir perdón Pero las disculpas y los errores no ayudan a encontrar las soluciones ¿Ah no? Hemos cometido errores Y nuevamente Pido perdón por ellos No entiendo Chica Chate las disculpas Me pausa la lombra Mira Fue algo así Esta reseña no tiene por qué asimilarse a la vida real Hoy en La vida en bonitos Las disculpas De Paulsen Luego del tenso episodio entre Longueira y Paulsen Está faltando la verdad Ah Y Y Se concluyó que Paulsen manejaba información más distorsionada que el censo Y que al igual que un matrimonio Longueira había marcado el sí E incluso le habría dado un besito al voto Paulsen En su casa Tranquilamente susurró un imperceptible Por la chucha Fue una semana entera En que las redes sociales se dividieron en dos Los que sospechaban que había algo extraño en la información entregada por el cervell Y los que aseguraban que había algo raro en la información entregada por el cervell Bueno También estaban los que pedían la renuncia de Paulsen Por dar información errónea ¡Renuncia comunista! ¡Marcita! ¡Rojo! ¡Termómetro! ¿Por qué termómetro? Se pone rojo cuando se calienta Y Paulsen estaba caliente por la equivocación Se dice que en el cervell estaba trabajando Roberto Dueñas Un prócer en la entrega de información veraz y confirmada Llegaba el domingo Y el asado estaba listo en la sede de la UDI Para ver el programa Oye ¿Quién tiene papel para el fuego? ¡Acá tengo más volantes de Goldborn! ¡Eh! Las disculpas de Paulsen No las podemos repetir por derechos de imagen Pero Fue algo así En fin, Popsen se disculpó tal como se disculparía a Anita Alvarado al chocar el auto de su novio Y todos quedaron felices como siempre Fin ¿Viste que arrasan el pase de honor? ¿Celebrar qué? ¿Acaso han solucionado el conflicto mapuche? ¿No? ¿Acaso han fiscalizado el abuso de la AFP? ¿No? ¿Acaso se ha avanzado en dar educación gratuita para este país? Sí No Chico, el presidente anunció educación gratis para todos los estudiantes A continuación se dirigirá al país su excelencia el presidente de la república Compatriotas Propongo hoy a todas las chilenas y chilenos Una verdadera revolución noble, necesaria Por fin Una educación gratuita En todos sus niveles 100% gratuita Como nunca antes Vamos a aprovechar esta oportunidad Para proponer un nuevo sistema Que sea más justo A través de las universidades del estado Adicionalmente propongo hoy fin al lucro Para que nunca más en la historia de nuestro país Los más afortunados y ambiciosos de Chile Puedan vivir y prosperar con las cuotas de pago de los sectores más vulnerables Escucha que sería lindo Más lindo que este video No más guerra contra Palestina No más guerra ni matas a Siria Y ese fue nuestro mensaje de paz Pero antes lo dejamos con el nuevo ranking Tuguer Con canciones inéditas El ranking musical De Agencia Tuguer Número 3 Y tenemos nuevo hit En el tercer lugar La honorable ministra Matei Con su jingle Palabritas Esa boquita Necesita Una lavadita Con jamón Las palabritas Esa ministra Sin censura Son lo mejor Número 2 En el segundo lugar La primera mocha la chilena Paulsen versus Loneira Entran al ranking Vamos creando Este otro papilito lo confirma Así que ahora anda renunciando Como voy a renunciar Si hice lo correcto La info que pasaron Era un simple documento Legal ¿Verdad? Pedido transparencia Que está en mi vista info Cambió Que coincidencia Número 1 Y en el primer lugar Luego de la desconocida Que le hicieron a Goldberg Loneira Sigue repuntando Parece que la hizo de oro Se unió Loneira A la presidencial Al pobre Golfo Le pegaron la pata Ahora otro empleo Él deberá buscar Porque en el Jumbo Ni calo Lo van a contratar Recuerde que puede votar Por el hashtag GatoTogether Y también puede unirse Al grupo Facebook Y entre los mejores comentarios Estaremos regalando Volantes de la campaña De Goldberg Pero si ya no es candidato Pero está el 1 Pirulo Para pasar el frío ¡Gracias!